qué tal amigos cómo están espero muy bien y pues vamos a empezar con la tercera parte de donkey gong country 4 the kong's return por fin estamos ante el supuesta la supuesta cuarta continuación de esta gran trilogía y bien vamos a ir con uno de los niveles que para mí ha sido un problema problema tremendo yo imagino que voy a morir muchas veces no sé si a mí no más me ha pasado pero vamos a encontrar un apartado bastante fastidioso por decirlo así un bajo otro de los tantos bajos que hay en el juego hay que tener cuidado con estas malditas y también jodidas jodidos barriles que te lanzan vamos a tratar de agarrar todo en las letras arriba había algo creo que no a nos hicieron un bonus en otro de los niveles característicos de la saga donkey con uno recomiendo que hagas esto como pueden darse cuenta el juego cuando pisas un enemigo no se controla voy a cuidar como oro a dixie encima ese cocodrilo estoy molestando casi me caigo hay otro esos insectos no se va a suicidar bueno aquí aparece algo raro porque si se dan cuenta tengo a no tengo la k no tengo la k por ahí me habría olvidado bueno quería agarrar la letras pero si se dan cuenta tengo la n la o no para la o está más adelante es increíble es increíble el jueguito pero es así acá había un bonus donde estaba el bonus hay un bonus bastante complicado de conoce no me equivoco creo que no el bonus bueno pensé que aquí había algo que creo que hay algo se debe hacer algo pero no no sé qué bueno no importa como dije mi objetivo es agarrar tan solo las letras mejor dicho las monedas que estoy hablando abajo es a ver con permiso me voy a suicidar para verificar bueno no hay nada tenía que hacerlo disculpen porque no recuerdo dónde estaban los barriles bonus en esta parte es bastante complicados poco incierto lo que es la ubicación de estos barriles bonus espero que me aparezcan dónde estaban esos barriles bonos acá había uno creo tampoco no había hay uno que está por acá por el por el abismo pero creo que está más adelante aquí tampoco vamos a seguir buscando porque son dos barriles bonus pero aquí no recuerdo bien dónde estaban yo no voy a seguirme suicidando porque me voy a quedar sin vidas voy a continuar donde está el maldito malditos barriles bonus acá arriba ya aquí creo que estaba ajá ahí está ajá ahí está bueno hay que tener bastante precisión para llegar al barril bonus aunque me he olvidado uno creo que me he olvidado uno creo que no haya sido así por acá por acá no recuerdo bien dónde estaba el maldito nivel bonus bueno mejor lo voy a hacer por el otro lado tengo mi manera de hacerlo ajá esta vez hay que tener cuidado listo por fin un nivel bonus las 15 las 15 planas bueno es un nivel bastante peligroso como se pueden dar cuenta cuando el rojo el nivel se torna o el agua se torna de rojo pues ya saben hay peligro y hola bueno ya está creo que me he olvidado un barril bonus donde estarán están bien escondidos aquí en este nivel así que posiblemente repita el nivel otra vez no me gusta este nivel es uno de los que no me gustan como dije es para mí uno de los más difíciles bueno eso voy a dejarlo ya no voy a caer en esa trampa me voy a ir así mejor a ver a ver a ver ojalá que no me esté olvidando ningún barril bonus por favor no me voy a suicidar porque por aquí no está es más me había suicidado bastantes veces para que no sea ajá aquí está el bug aquí hay un bug no sé o un baj mejor dicho no sé si a mí pero cada vez que me meto a estas a esos de ahí barriles calavera llego hasta la segunda y no puedo cruzarlo se cae el mono así que prefiero utilizar a la mona ajá aquí se cae no llega no sé por qué pero no llega ajá buenas noticias acá está el barril bonus sí o no sí aquí está hay que hacer pues uno de esos saltos pero perfecto pensé que me estaba olvidando por las puras me he suicidado perdón por las muertes innecesarias ay ya sé por qué ya sé por qué no me gusta ese nivel bonus justamente es por esas llantas que molestan y justo me agarré un mono pesado hay que repetirlo otra vez esto espero que esto a ver voy a utilizar a la mona Dixie no te vas a chocar ajá la mona Dixie pues como se pueden dar cuenta más delgada mientras que el otro mono es un poco pesado bueno más bastante pesado es un bebé y lo bueno es que ella puede volar ay no puede ser bien bien es bastante complicado por desgracia este nivel así que voy a repetirlo bastante cambia, 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 no cambia qué pasó no cambia ya o sea vamos ahí a botar uno de estos ya bueno es que lo tengo dominado a ver vamos a ver ojalá que lo logre pasar hay que ir con cuidado me logra mucho que hayan puesto esas llantas estorban demasiado y no quiero perfecto francamente esas llantas no me gustan me puedo caer tienes que presionar el botón saltar justo cuando estás en la llanta no es como lo como dije en otros juegos donde pues lo tienes ahí nomás carambas cambia cambia, 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 cambia no cambia cambia, cambia cambia de mono por fin no va a aventar uno de esos que ten cuidado la moneda la moneda de donde estaba ah claro cambia otra vez recordemos que pisar a los enemigos es un poco arriesgado te puedes suicidar puedes morir uy no puede ser maldito cuando ya me moloro el plan esto no me gusta esto no me gusta bueno no me gustaba ese plan porque ese es yo normalmente lo paso volando con la mona dixie pero no recuerdo dónde está la moneda de acá es la única que me falta para completar al 100% este nivel horrible a ver bueno por lo menos ya están los bonos ya los he conseguido los bonos a todos los bonos ha habido así por haber ahí mona mona nooo no puede ser como digo hay una parte que está bujeada y no se puede pasar de una manera y normal uy esto vamos a intentarlo pasar ya perfecto esta esta vamos acá vengan cocodrelos listo esta creo que ajá miren bueno aquí se supone que debería pasar el mono pero no llega a ver ahorita mmm pues como se dan cuenta no llega el mono así que no vale jugar con cualquiera que tiene que ser con la mona dixie si no no vamos a poder pasar este nivel pierdes a la mona dixie pierdes todo es el problema esa parte está bastante mala o no sé si me pasa solo a mí a ver por acá por acá vamos a ver acá vamos a ver acá ajá ya mona dixie mona dixie perfecto 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 ahí ya este está siendo gracioso creo ajá guau bueno otro de los bach le pisé pero le maté o bueno en este caso se murió el monito a ver ojalá que no me vayan a matar ahí ya bueno aquí no hay nada no pasa nada hay que tener cuidado con ese cocodrilo ya esto no hay otra manera de pasar eso ya lo he probado pero hay que cambiar como dije es mejor la mona dixie millones de veces mona dixie rullis este creo que me mató no 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 fue este dos veces ha lanzado esta película otra vez no puede ser no puede ser ese cóndor mmm a ver como hacemos esto perfecto perfecto falta wow ya me acuerdo donde estaba la moneda que estaba arriba jaja bien 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 listo bueno no me voy a arriesgar así que chau por fin acabé ese nivel de infierno porque para mí ese es el nivel más complicado del juego vamos a ir ahora con ah bueno este nivel es un poquito más tranquilo jugable solamente que hay que controlarse cuando vas a la cuando vas a irte por esas malditos con esas malditas con los barriles acá hay bastantes bastante abismo bueno mona dixie de hecho acá lo que dice es el letrero que hay una piraña esta piraña es bien graciosa porque salta bueno este es nuevo nunca saltaba ya podrilos barril vamos a apuntar fuego ya vamos acá francamente esto es peligroso uy eso es bien complicado controlar el salto se impulsa y ya no hay quien lo pare el mono a ver a ver arriba si no me estoy equivocando claro hay un bonus no la monedica ah perfecto perfecto esto es clásico de donkey con 3 movimiento característico opa listo ah encuentro la moneda mmm como es esto mmm el tiempo me esta matando esta diciendo apurate uuuh tiempo record bueno estaba sencillo una combinación también de abejas avispas o lo que quieran a ver como llega uuuh hay con cuidado acá viene un loco de barril hay con el kiddie wow kiddie porque con dixie es pero valiosa y listo uuuh casi me caigo ahí estuve a punto de caerme bueno esta es la primera fase esta es la primera fase en donde vamos a jugar con un animal tu eres el animal una ranita hay que tener cuidado porque esto es lo difícil esto es lo difícil esto es lo difícil ya se puede loquen un poco los controles y miren la o bueno lo deje no importa como digo no estoy tan interesado en agarrar las letras hay que tener mucho cuidado acá mmmm ya wow el no se porque quien habrá hecho este nivel pero también ya es bastante abusivo uy bueno me lanzó al enemigo de plano de plano acá que recuerde una vez me caí hay un barril bueno ya pasé por el barril no ah ya vamos a ir volando espacio nomas porque esto vamos a meter este cocodrilo habrá algo por acá ya a veces hay enemigos acá en el piso y no se sabe ya erizo perfecto vamos a jugar con donkey ahora si ya estamos estamos con los dos perfecto ahí está el último y legendario barril perfecto y ahí está el final del nivel como se dieron cuenta este nivel pues no es ni la mitad del otro que es una porquería total me olvidé también hacer algo muy importante en este nivel hay un baj tremendo a ver en qué consiste ese baj si agarras la mon en la letra o automáticamente cuando entras a ese nivel bonus te van a dar la letra con la letra G por lo que estarías juntando la palabra con y cuando utilizas o bueno en este caso juntas este esta palabra te van a dar una vida si vuelves a intentar el nivel te dan otra vida si vuelves a intentar el nivel te dan otra vida o sea es un baj ilimitado donde consigues la letra G 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 y así te puedes hacer con a montones de vidas infinitas bueno ese es un truco que he conseguido bueno más adelante a ver si lo hago pequeño truco de vidas infinitas ah ahí ahí y ahí ya voy en fin quería ver la musiquita de Donkey perfecto ahora sí el nivel está a este nivel que no quiero verlo ni en pintura perfecto ya están ahí 100% completados vamos a ir acá Candice say point perfecto en esta parte vamos a grabar por fin voy a grabar mi partida francamente el como digo la demo es bien desafiante por lo que no te olvides aquí es donde grabas y con esto terminamos el vídeo amigos una vez más por si acaso yo siempre me voy a la segura a la segura listo perfecto bien amigos esto ha sido todo espero que les haya agradado el vídeo ahí como se dan cuenta un nivel es bastante complicado tienes que probar bastante si quieres conseguir los trucos pero en bien ya he mostrado la ubicación de los bonus más adelante el cuarto la cuarta parte vamos a encontrar creo que mi nivel favorito espero una verdadera belleza de lo que lo que han hecho con este juego verdad muy muy bueno un nivel para mí el mejor de todo el juego no sé creo que es uno de los mejores de la trilogía bueno ya irá en la cuarta parte pues en esta en esta parte nos quedamos hasta luego y gracias